Batalla de Beatmakers 2019 Estoy súper contenta porque siempre todo género necesita reconocer cuál ha sido el trabajo desde sus bases hasta qué es lo que está sucediendo actualmente Quiénes son los que están haciendo cosas nuevas, quiénes son los que están tratando de innovar Y no sólo eso sino también darle chance a nuevas bandas a que sigan y obviamente darnos un reconocimiento entre nosotros Ya era necesario para la gente un reconocimiento para las personas que venimos trabajando por algo Venimos trabajando por un sueño y por la cultura Y nada, agradecido, millón, agradecido, full, full, full con toda la gente y seguimos trabajando Soy Virusté, acabo de ganar la batalla de Beatmakers 2019 Los espero en la próxima batalla 2020, habrá más de lo que vino ahora Los espero gente, bueno preparen su mejor material, igual yo estaré en eso Es bacano, es una motivación para seguir adelante como grupo, como personas, como músicos, como raperos Han podido ver que hemos estado durante estos años haciendo en cuanto a este proyecto en el rap Y bueno, felices de estar acá también compartiendo con el resto de gente, otros artistas, amigos también, amigas y conocidos acá Súper innovador, ya que acá en el país no se ha dado este tipo de eventos de reconocimiento Tan fuerte como ha sido este evento, la alfombra roja, batalla de Beatmakers La iniciativa para que la gente se va incentivando cada año más, la gente camelle con más ímpetu, por así decirlo Me parece muy bacán eso, sí Putas que el movimiento esté aquí reunido de una u otra forma, esto es emocionante para todos nosotros Estoy muy feliz por ser parte de la alfombra roja del GEPHAP Porque representa mucho así en todo el camino que yo he hecho de esta herramienta tan grande que es el rap Para comunicar lo bello y que me reconozcan eso es... La gente ya está tomando más en cuenta el trabajo de los raperos aquí en lo que es todo el Ecuador Y bacana la organización que está premiando y haciendo cosas de excelencia Me gusta bastante todo lo que están haciendo La evolución, el movimiento cada vez es más grande Hay más talentos, nuevos talentos Y esperemos que esto siga creciendo y que siga despertando una industria, una verdadera industria de música Un saludo para los Beatmakers de Alfombra Roja Un saludo a toda la gente que se dio cita a Alfombra Roja Gracias Taita Marmosa, te amo, así por hacerme conocer Somos el GEPHAP, aquí en la zona roja, todo para arriba ¡Gracias!